El sábado a las 21.30 horas, el sábado 27, esta vez voy a estar como actriz, esta vez ya no dirijo, sino que estoy como actriz, y vamos a presentar Los huevos al plato, que es del grupo Tramoya, que dirige Gustavo Oliveira, así que estamos sumamente contentos con esta historia, donde la gente se va a reír, hay una problemática laboral que existe, pero desde la sátira nos invita a reflexionar un poco de lo que está pasando con estos dos personajes que son muy ricos de ver. Le vamos a preguntar a Milagro cuál es el papel que interpretás y de qué se trata exactamente tu parte. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi papel es una empleada conflictuada, digamos, con la empresa, no está muy conforme, decididamente para nada conforme con lo que le ha tocado, y bueno, trata también, digamos, entra en un estado de locura, y bueno, trata, digamos, es una obra que está encarada con mucho humor, como dijo Belén, pero también te vas con una reflexión hacia las situaciones actuales, digamos. Y el nombre más que sugerente es la parte de Los huevos al plato, digamos la que protagonista justamente esa acción. Sí, sí, yo soy la que tiene Los huevos al plato, yo soy. Entonces invitamos a la gente para que lo vaya a ver, ¿cuándo del día, la hora y el lugar? Sábado 21.30 en el Teatro Municipal Luis Andrini.